...tiene cuatro provincias que tenemos en el sur la provincia de Cañete, en la zona norte tenemos la provincia de Guadal, la provincia de Gauri y la provincia de Barranca. La lectura de las encuestas que ha desarrollado tiene la provincia de Gauri y la provincia de Barranca, en ambos casos, y es más, en la provincia de Cañete también se repite a lo mismo, son los alcaldes que están en ejercicio en estos momentos quienes están llegando las encuestas, pero recordemos que estamos todavía a 10 meses del proceso electoral. Pero también hay que indicar que los márgenes no superan, en el caso de Pedro Zurita, alcalde de Gauri, el 21.4% de intención de voto, y en el caso de Barranca, estamos hablando de Romero y Milen, que están alcanzando el 25.8%, pero las tendencias en ambos casos, en el caso de Gauri, Guillermo Aguero Reves, con 18.2%, y Miriam Guadalave y Beto Barba, con 14%, y en el caso de Barranca, Marrero, 21.6%, Ricardo Centro, con 15.2%, y Paulino León, con 6.5%, son quienes de una u otra manera están generando la tendencia para este proceso electoral. Mucho cuidado con... Pero aquí lo que estoy viendo yo, que tienen gran aceptación, son los alcaldes, porque están liderando las primeras encuestas. Te explico. Hasta el momento, ¿eh? Efectivamente. Recordemos que solamente el 5%, atención provincia de Guaral, ¿no? 5% es en promedio en el 2002 y en el 2006 los alcaldes que lograron reelección. Es decir, en esta provincia se dio un fenómeno en el 2006 porque se reelige Jaime Uribe Ochoa y se reelige Pedro Sarguero, ¿no? De los distritos más importantes. Pero ese no es el concepto a nivel de la región y a nivel país. Solamente el 5% de quienes están en ejercicio, los alcaldes, cuando van a reelección. Bueno, en estos momentos se están liderando las encuestas es porque son una noticia de día a día y están en la mente del elector. Y a los encuestados se les ha entregado una papelita estructurada, es decir, con los nombres a señalar. Y son las personas que están vigentes, Michael. Bueno, con eso me está diciendo que los otros candidatos tienen que hacer un trabajo. Creo que tienen 10 meses para poder rebatir todo ello. No solamente eso. Vemos con bastante preocupación, cuando hemos compartido algunos criterios en este caso con el señor Manuel Savera, de CPI, de la empresa encuestadora, líder a nivel país, con el señor, con el director de apoyo, con el señor Torres, por ejemplo, que los candidatos que están apareciendo en escena están esperando todavía los últimos 180 o 90 días. No debería ser necesariamente, porque la historia está demostrando que en los últimos procesos electorales son las personas públicas, o en todo caso los líderes que ya están marqueteados, quienes están ganando las elecciones. Escuchen, escuchen candidatos, eso es lo que les falta de repente a muchos. No, todavía no me he decido. Vamos con la, en todo caso, con la provincia de Cañete. Si el día de mañana fuera en la selección de la provincia de Cañete, de los siguientes posibles candidatos, ¿por qué me contaría usted? Javier Alvarado, actual alcalde, 21,5%, María Montoya, 15,2%, Segundo Díaz, 15,2%, Rufina Lévano, 12,6%, Patricio Cano, 6,2%, Rechard Yactayo, 3,1%, Fidel Chupitá, 2,5%, Títolo Maldonado, 1%, no saben opina, 22,7% del total del 100% de encuestados en la provincia de Cañete. En la provincia de Guaral, Jaime Uribe, Ochoa, 18,5%, Ricardo Chavarría, en un empate técnico, 18,5%, Melchor Cárdenas Vázquez, 15%, 15%, Alejandro Marín, 6,5%, Ana Kobayashi, 4,2%, Grover Sosaníbal, 4,1%, David Perea, 3,5%, César García, 3,2%, Popino Mejía, 2,5%, Emiliano Vargas, 1%, y no saben opina, un 23% del total del 100%. En la provincia de Guaral, tenemos un empate técnico, Jaime Uribe Ochoa y Ricardo Chavarría. Recordemos que en la lectura de las encuestas que arrojamos en el mes de julio, Jaime Uribe estaba alcanzando 20,4%, hoy está alcanzando 18,5%, ha decreciido en promedio 1,9%. Quien ha crecido en 2,6% es Ricardo Chavarría. Porque en junio estaba alcanzando 15,9% y ahora está alcanzando 18,5%. Melchor Cárdenas se mantiene con 15%, lo cual estaría reafirmando a materia de análisis, criterios técnicos... Que tiene gente. Definitivamente. Tiene un bolsón importante Melchor Cárdenas de cara a 10 elecciones y todo hace indicar que se va a meter en la recta final a la pelea para ver quién es el alcalde electo en la provincia de Guaral. Pero en el caso de Alejandro Marín, estamos observando que Alejandro Marín viene de capa caída porque alcanzó 6,8%, 6,4% y ahora solamente está alcanzando 4,1%. ¿Qué es lo que está pasando con Alejandro Marín? No, 6,5%. En julio alcanzó 9,9%. Ahora ha alcanzado 6,5%. ¿Qué es lo que está pasando con Alejandro Marín? Estamos hablando de un político que en promedio tiene 25 años de actividad en la provincia de Guaral. Pero también un político que está siendo desplazado, en este caso por Ana Kobayashi, una persona que ha generado una... Está generando una... ¿Hay por qué que Alejandro Marín no figura, pues, al momento no ha hecho nada, no se le vea desaparecido? No, pero son los políticos. Es decir, los políticos tienen que cuidar bastante el espacio que tienen. Así como, es decir, dependiendo de la actividad que uno desarrolla, en la actividad es tan simple como eso, ¿no? Cuidar el espacio, que está siendo desplazado, desplazado o ganado, con Ana Kobayashi que alcanza 4,2% y Grover Susanívar 4,1%. Recordemos que en el mes de julio, Ana Kobayashi con 4,2% y Grover Susanívar con 4,1% no fueron incluidos como precandidatos o como posible candidatos a la provincia de Guaral. Es decir, Ana Kobayashi y Grover Susanívar, candidatos importantes. En el caso de Popillo Mejía de Alianza para el Progreso, tiene apenas 2,5%. ¿Qué está pasando con esta candidatura? Esta candidatura está generando una tendencia, no en la medida a lo mejor que Popillo Mejía decía, porque recordemos que lo tiene como candidato en Aucayama a Vicente Navarte, que apenas está alcanzando 1,5%. Es decir, mucho cuidado con los candidatos a las municipalidades provinciales, a las regionales, en elegir aliados importantes, aliados que les permitan verdaderamente generar toda una tendencia en los distritos, en la provincia y en la región. Ok, vamos a ir ya, se nos fue el programa, lo habíamos dicho para las 12 del día porque esto era amplio, pero vamos con la presidencial, ¿no? En todo caso, si el día de mañana fuera la selección en la región Lima, de los siguientes posibles candidatos, ¿por quién votaría usted? Nelson Chuy, 16,5%. Miguel Ángel Lufarech, 15,2%. Atrás, mamá. Andrés Tello, 10,6%. Javier Alvarado, 9,5%. Vicente Sánchez, figura, 5,0%. Gonzalo Aguirre, 5%. Luis Alba, 2,4%. Eduardo Núñez, 2,4%. Luisa Meneses, 0,5%. Y Alberto Tuesta, 0,5%. ¿No saben o piden? La región Lima es la más alta, 32,4% del total del 100% de cinco estados. ¿Qué ha pasado tanto aquí? ¿Es que la gente no se ha mejorado ese? La región está con un nivel de 32,4% de indecisos. Es bastante alto, pero comprensible, frente a la cantidad de Nelson Chuy, que está alcanzando un 16,5%. Recordemos que en el mes de julio, Nelson está alcanzando la suma de 8%, y promedio ha subido en promedio 6,1%. En el caso de Miguel Ángel Lufarech, que alcanzó en julio 8,9%, y ahora está alcanzando 15,2%, también ha crecido en 6,3%. ¿Qué está pasando en el escenario regional? La provincia de Guarán está respaldando en su momento la posible candidatura a la reelección de Nelson Chuy. Es decir, la región, con sus nueve provincias, recorregamos por ejemplo la inversión de 9 millones en promedio, que va a desarrollar para 57 calles su asfaltado, que es dinero de la región y que son fondos públicos, lógicamente, pero que de una u otra manera los publicistas están haciendo el marqueteo correspondiente para que tanto Jaime Uribe Ochoa como el presidente regional Nelson Chuy salgan favorecidos de todo este proceso o este paquete de obras. Pero, con el último decreto que se ha dado a nivel nacional, todo es indicar de que va a haber segunda vuelta. ¿Por qué? Porque tendría que el siguiente presidente regional electo alcanzar el 30% de votos valios y la tenencia está indicando que apenas están con 16,5% y 15,2% Nelson Chuy y Mujorez.